El portavoz de la Policía Nacional de Haití, Gary Desforiers, confirmó la noticia al diálogo de Washington Post. Un total de 17 rehenes, 16 estadounidenses y un canadiense fueron secuestrados por la pandilla 400 en marzo del pasado 16 de octubre. Este jueves fueron liberados los 12 que aún permanecían como rehenes. Se desconoce si se pagó un rescate por su liberación. La pandilla había pedido 17 millones de dólares o un millón por persona para su liberación. Incluso uno de los cabecillas había amenazado con matar a los rehenes y no se pagaba el rescate.